...cororada de finas y con la cruz sobre sus hombros, caminando en medio de insultos, de azotes, de escubos, de ofensas contra su hijo. Ante ese clamor de María, no falta quien se acerca a ella y da un golpe en su mejilla. María sufre calladamente. María recibe ese golpe por amor a nosotros, por amor a nosotros, sus hijos, que pensemos y le ditemos que ella, junto con su hijo, vienen a salvarnos. Dios te salve, María. Y la herida y la herida, Señor, en su vida, rendí la muerte de todas las mujeres y bendí los santos todos los días que tenemos. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, lluega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto dolor, la crucifixión y muerte de Jesús. Contemplemos a la tierra de nuestra madre, como lo abandona a su hijo. Ella lo acompaña hasta la cima del monte. Ella contempla a su hijo, como atraviesan sus manos y sus pies con agudos clavos. Es su corazón que se va traspasando. Esa es la espada de dolor que se hace cada vez más intensa, más fuerte. Pero ella, valientemente, nos enseña a nosotros a sobreponernos, a estar de pie, a sufrir, a ofrecer a Dios todos nuestros sacrificios. Por eso, acompañémosla a ella en este dolor. Acompañemos a su hijo en este dolor que ella contempla. Cuando lo clavan, cuando las nubas lo despojan a sus vestiduras, lo levantan sobre la cruz y queda ese Jesús suspendido entre el cielo y la tierra. María nos enseña a tener valor. Ella de pie contempla a su hijo. Corren lágrimas por sus mejillas, pero no se desalienta. Continúa de pie contemplando a su hijo para que nosotros también nos sobrepongamos siempre a nuestras dificultades. Que jamás miremos hacia atrás. Que siempre miremos hacia lo alto. Que Jesús, con sus brazos abiertos, nos espera. Ese Jesús que va a decir, tengo sed, tengo sed de vuestras almas. Tengo sed de tantas almas que no me aman. Tengo sed de tantas almas indiferentes. Tengo sed de tantas almas soberbias. Tengo sed de tantas almas envidiosas. Tengo sed de tantas almas que desprecian a los demás. Tengo sed de tantas almas que viven en el fango del pecado. Tengo sed de tantas almas que viven en el fango del pecado. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre mi frente, la Virgen pura, dulce del burac, dulce del pie. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante reza y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. En realidad, hermanos, tenemos un gran ingreso. Y hay muchos hermanos nuestros que habían deseado acompañarnos hoy, pero no han podido venir. Seamos dignos representantes de todos ellos. Gracias. 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 Jesús y María. Jesús y María. Jesús y María. Jesús y María. quieren una oración. una oración. Jesús y María, quieren una oración, por la paz. El Cristo Jesús y María quieren una oración por la paz. El Cristo U-R-S-S y después Israel. El Cristo U-R-S-S-S y Estados Unidos U-S-A. Es para los 12 de junio de consolidación a los países que fueron nombrados. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Porque tenemos a la gente igual que a los Estados Unidos. ¿Alemania no tiene manera que arreglar? Sí. Bueno, si es que lo hace, si no lo hace. Sí, lógico. Depende. En sueco yo no sé. En francés, más o menos. En italiano. En italiano ya tiene una opción bonita. Bueno, en español ahí están incluidos todos. Sí. Yo pues la voy a ir. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Sí. Ya. Pueden hacer los objetos religiosos 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 Puedes hacer los objetos religiosos y hacer sacrificios con la oración en el mundo y la paz sí levantado